Ahora una cueca chilena cantada por un puertorriqueño y yo a ver si la puedo grabar. Se fue y lo dejó llorando, porque la mujer que amaba se fue y lo dejó llorando. Ríe, ríe, ríe y ríe, llora, llora, llora y llora. Ríe, ríe, ríe y ríe, llora, llora y llora. Déjeme delito en el hombre llorar cuando se enamora. Déjeme delito en el hombre llorar cuando se enamora. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero que regrese pronto porque me vas a matar. Pero que regrese pronto porque me vas a matar. Ay, la, 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 la. ¡Gracias!